muy buenas a todos yo soy chenkel y bienvenidos a la guía del logro maya pajit es como cualquier país maya formar mayas y poseer la isla de java así que estamos hemos reformado justo esto es la continuación de primeros pasos de mayas en el que hemos acabado justamente de reformando la religión hemos completado varias misiones estamos construyendo ahora sí tanto y cal como por aquí chichen itza y estamos empezando a explorar lo que viene siendo el pacífico para ir a incursionar hacia la isla de java que es nuestro objetivo del día de hoy por lo que eso haremos voy a construir varios talleres y varias cosas que nos hagan ganar dinero tenemos un gobernante medio decente diría mediocre está en la media así que eso está ahí vamos a dejar que crezca méxico portugués y después lo capturaremos a ver si podemos descubrir ya japón y estamos a punto a punto tenemos más brotes de viruela por culpa de los colonizadores pero la diferencia es que ya estamos bastante preparados para ello tenemos otro grupo de ideas más el momento todo el maná quiero hacerlo o utilizarlo mejor dicho para pasar las tecnologías y ponernos a tono tenemos las unidades altoamericanas así que será fácil derribar a los asiáticos pues espero al menos podemos utilizar el mapa colonial para ver hasta dónde podemos colonizar me lo podemos pronunciar aquí arriba de todo caribas es muerto el caribe es portugués bueno saberlo no sé dónde se han metido los españoles entonces los no luego se deben estar por aquí por canadá y tenemos ya apoyar a los polo moho que nos dará menos 10 de por ciento de la tierra así que ganaremos básicamente 10 por ciento de tierras de la corona y nos da un evento en lo que nos consigue hasta final de la partida alcance comercial más 50 por ciento y despido de comercio más 100 por ciento y aparte tenemos una versión mejorada de la política comercial de establecer comunidades que da a mejorar relaciones más 20 por ciento mola y aparte también tenemos que cultivar maíz y riqueza del cacao un logueche todo es porque el privilegio justamente al monopolio sobre el cacao para el clero lo que nos permitirá conceder un monopolio del gastamento en cuestión mientras conseguimos los ingresos de 12 años es importante ganamos dinero es imprimir dinero básicamente y por otra banda tenemos cultivar maíz porque tenemos hemos desarrollado al menos 30 veces lo hemos hecho 46 y tenemos provincia de cereales que tiene un taller en contaduría desarrollo al menos de 15 vale distribuye de esto es cada base en nuestras provincias ganancia de 75 de poder militar y nos da soles que en provincias de fe verdadera hasta final de la partida más 10 por ciento perfecto lo de riqueza del cacao vamos a pasarlo el monopolio aquí está monopolis o el cacao venga es que es chetado porque cada 10 años podemos exponer 12 años de dinero de cacao y encima uno de mercantilismo esto lo que nos permite es mejorar aún más nuestros monumentos así que voy a darle caña y por último hemos de desarrollar provincias de jungla al menos 40 veces sólo hemos hecho dos veces esto y lo que nos da es que nos mejora las adaptaciones tropicales que ya tenemos por aquí en los grimes mercantiles que nos da aumenta la reducción del coste de desarrollo a menos 30 por ciento y toda provincia posida en terreno de jungla la provincia recibe más 25 por ciento de prosperidad y durante 30 años rendimiento de la producción más 15 por ciento no nos renta mucho de momento desarrollar ya que tenemos aún tecnologías por pasar pero en un futuro lo iremos haciendo vamos a comer bueno intentar quedarnos más dinero de california de hecho lo que podemos hacer es poder comercial en vez de río grande de california y de hecho todavía mejor vamos a retirar el comerciante y meterlo también en río grande así todo intentamos que fluya hacia méxico que nos dará más dinero con el general acto tenemos ya nuevas rutas comerciales pero lo que podemos hacer es mejorar relaciones con méxico portugués por aquí y así disponeríamos un mercader tier 3 de religión de un país occidental que nos ayudará a pasar más tecnologías más rápido y como tenemos bastante dinero pues nos vendrá genial vamos a mejorar chichen itza perfecto pero tenemos las rutas comerciales lo que nos dan mil ducados más 1157 y posiciones de la corona de flota no sé qué nos da tecnología diplomática menos 100% posiciones de la corona a ésta está por aquí que nos quita la tierra hasta la corona nos da esto tecnología pues que no nos renta igualmente y nos exponía lo que viene siendo el comerciante ahí está es portuguesa y católico y cuesta la mitad vamos a ir a por aquí el pacífico sudoriental al suelo que explora en la costa de españa esto es espectacular mira toda la vuelta que hemos dado con ser mediterráneo o báltico pero no puedes ir por aquí creo que voy a hacer es enviar un colono por aquí arriba para que espero por ahí estamos al día de tecnología administrativa esto nos sirve para la misión de por aquí de destino de la reglaza divina ya nos falta una reforma más gubernamental y está la estabilidad 3 así que todavía nos queda un poco tenemos más alcance colonial así que ahora ya podremos hacer varias cosillas interesantes voy a construir transportes que lo necesitaremos para ir a la isla de java para tercera reforma de gobierno voy a pillar no sé qué pillar restringir privilegios del clero este tecnología administrativa reducida para cambiar un poco ya tenemos unos cuantos transportes los utilizaré para transportarme a la isla de jaida y matar a los nativos y volver para que sea para que tenemos tres de estabilidad todos sería distinto de la regla divina y nos da cinco opciones una es que nuestra reforma de reforma gubernamental y del administrativo otro es poder para sacerdotes que no está una teocracia otra es república otra es realeza divina que es el que tiene bastante buena pinta y la otra es la confederación maya vamos a dar realeza divina ahí está nos da efecto máximo del absolutismo más 15% el supervisado por el clero desactiva el grupo de aristocráticas y activa el grupo de ideas divinas y nos da absolutismo máximo más 5 aumento de progresión de reforma menos 10% y modificador de impacto de sobre extensión menos 10% aparte nos da influencia de clero más 5% para provocar el monopolio toma más dinero y podemos ir a por tier 3 de vertical general mientras exploramos y estamos ya casi que se convirtiendo toda la religión maya se nos queda una provincia madre mía lo tendremos todo a maya vaya locura una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que o necesitaremos colonos por la zona esta de java o necesitaremos muy muy buenas unidades marítimas porque ahí todo el mundo está de galeras y esas cosas así que cuidaden con líder ideas navales vamos a desarrollar en nuestra capital la imprenta y de paso desarrollamos en provincia de jungla hemos exponiado voy a poner el esfuerzo del avance y a saco tenemos las mayas son tales nos da un privilegio instrumental apoyar la maya son tales que nos da eficiencia comercial más 10% alcance comercial más 50% y poder comercial de barcos más 25% a cambio de capacidad de combate de galera menos 10% dos años de comercio no vamos a dar este privilegio y aquí necesitamos algo de poder en nuestra flota para derrotar a la gente de java de la historia de java pero bueno modificador de combate naval global más 20% en combinación con ideas de exploración interesante cuanto menos pues ir a mar oriental por fin gracias a que tenemos ya la colonia de jaída hecha enviado otro colono por aquí en un angán así estamos un poco más cerca lo que nos falta es un puñado de astilleros voy a construirlo todos los que puedo y así tenemos más para ir a saco ya por fin hemos descubierto sin en japón tenemos que volver a explorar por eso para conseguir la provincia como tal tenemos ya adaptándose al medio así que tenemos una privilegio mejor adaptaciones tropicales y ahora que necesitamos ya el dinero para construir una gran flota y si podemos más ejército pues más ejército lo que voy a hacer es pasaría la misión de derrotar la tecnóptica plan que nos da 5.000 educados gracias al oro y aparte la subyocación del mundo nos da más bonos y por último tenemos un colon extra y 30 de proyección de poder en unir mesoamérica que teníamos hace rato pero queremos reservar esta misión para un momento importante 5.000 que hemos ganado por la cara podríamos mejorar la chichén itza directamente pero lo que voy a hacer es construir una mega flota llena de galeras y como tenemos suficiente dinero otra vez voy a ahora sí a la chichén itza quiero pillar y desde el mínimo al tier 3 para reducir el coste de creación de núcleo que juntamente con las reformas que tenemos religiosas mayas nos saldrá bastante bien hemos perdido el estatus de gran potencia no sabía ni que éramos gran potencia supongo que han incorporado instituciones más de uno a nosotros de aquí poco lo haremos como tenemos mucho dinero podemos gastarle ese dinero en incorporar las instituciones sin ningún problema y como hemos descubierto las provincias de por aquí de japón y de china podremos desbloquearía mapas a terra incógnita ahora voy a hacerlo pero antes quiero pasar la institución donde como un 9% de 10 ahora 2400 no problema y nos hemos convertido en unas grandes potencias otra vez perfecto tenemos 14 12 13 de tecnología estamos aceptables yo diría vamos a pasar mapas de tierra incógnita y tenemos un causo esbeli especial que se llama invasión de poniente contra naciones de subcontinentes de extremo oriente y china que nos permite tomar provincias por un 90% de coste y 150% de prestigio y aparte nos da esta fienda de partido a penalización de combate al desembarcar menos uno que esto nos servirá un montón para la isla de java voy a poner también por aquí capacidad de combate las galeras más 15% en doctrina naval o así mucha dilación a por japón y hemos ganado por muy muy poco madre mía voy a poner un almirante por si acaso y tendremos que ir a buscar refuerzos porque se nos ganan tú los japoneses así que podemos ganar bien y tenemos ya el tier 3 del monumento de uno de los dos que tenemos de mayas así que tenemos en la última misión creo ya del árbol maya que es este bebé por aquí estuco de templos que nos da unidad religiosa más 10% y coste de mejora de gran proyecto menos 10% hasta final de la partida y orgullo monumental que es lo que hace es el evento que nos sale siempre que acabamos de construir un monumento de tier 3 nos dará 400 de esplendor ganamos 40 de prestigio perfecto ya tenemos todas las misiones maya ya lo hemos visto todo voy a ir directamente a la capi de los japos voy a enviar ya un colono por aquí abajo si puedo no sé si acabaría no todavía no acababa colonia estaba pues hasta que no acabe no podría enviar donde yo quiero la otra batalla en este tenemos penizador por cruces pero ahora sí creo que ganamos vamos ya 87% tenemos 99 dejemos de hacerlo sufrir ya yo creo voy a pillar la isla está del medio no sé cuánto tenía que pillar 15 provincias en japón voy a pillar 15 justas que no esté sobre extensión y lo ajuste innecesaria y voy a firmar la paz ahí está y podemos pasar la tierra del sol naciente que nos da distribución local menos 2 y fuerza misionera local más 3% de lo que hemos pillado y esto será nuestra base de operaciones parte lo que haremos será colonizar por aquí abajo como me deja llegar muy lejos primero tendremos que hacer los cores supongo así que nada voy a hacer cores a través de tecnología militar al día así que podría dedicarme a invertir en otras cosas pero también sangre por cañones que no da más desarrollo así que bastante bien mejora de la caballería también y nos pide podemos convertirnos al budismo de momento no tengo planeado hacerlo la verdad ya podemos visualizar la isla de jabas y vamos por aquí y lo pulsamos se nos subraya bueno todo todo esto que es lo que tenemos que capturar y ahora nos viene todo todo todos los rebeldes pero bueno los gestionamos rápido para que tengamos un core podemos empezar a colonizar las zonas que realmente queremos como veo que la zona de los mayas está bastante decente voy a enviar ya las otras tropas también por aquí mira por el 10 años capacidad de combate las calles más 100% esto nos vendrá que ni pintado la verdad y veo que aquí hay una provincia que no está colonizada esta provincia de por aquí nos vendría genial la verdad mira perfecto voy a colonizar la estaremos compartiendo con españa 400 días madre mía y voy a enviar otro colono para aquí no creo ni que sea necesario realmente las ideas navales pero para asegurar el tiro puede que nos vaya bien de tier 5 eso sí lo que haré es de la profesionalidad naval moral de flotas más 10% como reconstruir red de espionaje valen van cuta y nos cuenta gente y ellos sencilla tienen 31 un barco valen van 16 más puta y 12 más más días 11 más unos cuantos voy a enviarlos de momento a japón y voy a construir otra que era que otra más y unos cuantos astilleros más vale yo creo que con las dos primeras ideas ya estaremos bien navales vale son tres naciones distintas las que tenemos que luchar también eso va bien en verdad para nos falta un almirante de reparar las flotas y estaremos preparados para la incursión nuestros ejércitos diferentes así que nada vamos a ello lo tenemos todo pero reparado para atacar así que vamos a ello tenemos un más 50 por ciento de capacidad de combate de las galeras por mucho que quieran poca cosa podrán hacer con nosotros ya te avanzo mientras estando estoy construyendo red de espionaje para pillar esta provincia por aquí y esta provincia por aquí blan bang quiero atacar lo de kobe ligera antes y poder si puedo sonda esto es lo que quiero hacer para tenemos la tercera idea de administrativas me apagite está completa y totalmente jodido la verdad podría atacar de hecho sonda ya directamente pues hemos capturado todos sonda también vamos a capturar el bali ya de paso no me jodas que ha pasado no me jodas un evento que me ha salido y no he aceptado a tiempo va convertido en cristiano en católico espero que no me cancela nada no sólo es solamente es poseer esto bueno en fin en este timeline nos hemos convertido por error al católico que os parece mire mire esto en esta batalla sin desinar mirante ni nada no es la pena la locura se nota un montón en la capacidad de combate de la galera tan superior hemos perdido gran cantidad de bonos que teníamos una pena me firme la paz y hacer todos los cuales que pueda es mantequilla sus provincias son mantequilla pero total y tochón tenemos todo java con muchísima sobre extensión eso sí y aquí tenemos el logro perfecto mayapajit comenzando como un país maya formar maya y tener todo la isla de java desde estamos grabando este vídeo en la versión 1.7.1 y cambio a algo creo en los requisitos pero bueno básicamente son estas provincias ahora y ya tendríamos por aquí nuestra querida indonesia maya espectacular al coste de un montón de expansión agresiva pero bueno no creo que nadie le importe ahora si somos cristianos católicos podemos cambiarnos al protestante o reformado y hacer mayas protestante mayor reformado vaya locura pero bueno esto es todo por este vídeo espero que os haya gustado si es así darle un like suscríbete si quieres ver más dejanos comentarios que te parecido y cuáles logros te gustaría ver en el canal también puedes unirte a los miembros del canal si quieres ser mecenas y apoyarme directamente y sin nada más que decir nos vemos la próxima adiós